Esto es una mierda, tío. Pero, Gorker, es que ha habido algo que me ha rayado. Me acaba de saltar una notificación y me pone nuevo logro de récord de ejercicio. No me he movido de casa. Y me pone anillo completado y me pone ¿Has alcanzado tu objetivo de moverte y de hacer ejercicio? Joaquín. ¿Quién coño es Joaquín, Xavi? La de mi colega del cole. Lo que pasa es que creo que cuando él se pilló el iPhone la primera vez yo le presté mi cuenta de... ¿Cómo es Joaquín? ¿Quién es Joaquín?